Un canto de amistad Fuerza de optimismo, fuerza de maldad Seré este canto de buena voluntad Argentina, Brasil y Bolivia Colombia, Chile y Ecuador Uruguay, Paraguay, Venezuela Guatemala y El Salvador Costa Rica, Haití, Nicaragua Honduras y Panamá Norteamérica, México y Perú Cuba y Canadá Son hermanos soberanos de la libertad Son hermanos soberanos de la libertad